En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos. Preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro man es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros. Especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia. Todos los filtros. El título de mi amigo Maxino Barón Lapidario. Uruguay y Bielsa en el debe. Y yo creo que si analizamos el partido de ayer, Uruguay quedó en el debe. Y Bielsa quedó en el debe. Hay algo que a mí ya no me gusta. Quiero ser muy sincero con el tema. Yo dije, Bielsa, dos elementos. Aspecto número uno, el personaje. Me encanta. Me enamoré a los cinco minutos. El otro es el técnico. Y el técnico lo voy a ver en el desarrollo de los distintos partidos. Recién empezamos, recién comenzamos. Jugamos contra la nada misma, ¿no? Nicaragua era la nada misma. Y Cuba, que además en el ranking FIFA, está en el lugar 165. Nicaragua en el 140 y pico. Bueno, ayer Cuba en un momento del segundo tiempo no manejó la pelota. Y ya en la última jugada del primer tiempo, hay un tiro libre que saca a Roche por arriba del horizontal. Y de la consecuencia de ese tiro libre viene un córner donde aparece un cubano solo, perdimos la marca, cabecearle a la pelota. Por detrás de él aparece otro cubano que le pegó con los canutos y la tiró del área chica cinco metros para arriba del travesaño. Pero ya en la última jugada del primer tiempo, Cuba nos llegó. Y en el segundo tiempo, por un momento no manejó la pelota. Cuba, hay algo de Bielsa técnico que a mí no me gusta. Voy a decirlo claramente. Porque eso se puede dar en determinados momentos, en determinadas circunstancias, cuando vos ya tenés un proceso de largo aliento, de ida y vuelta, siendo entrenador con tus dirigidos. Y es porque cambiamos los jugadores de puesto. Ayer Canovio no tiene un buen partido, porque Canovio lo metió de interior, lo metió por dentro. A Canovio, si no lo ponés por la raya, no lo podés poner. Entonces, hay jugadores que de repente sí pueden ser polifuncionales. Por ejemplo, Federico Pereira, el de Liverpool. ¿Lo citaron? No, no se entiende cómo no lo citaron. Por ejemplo, Michel Araujo, que está en Brasil. Polifuncional de mitad de la cancha hacia adelante, por donde se te ocurra. ¿Lo citaron? No, no lo citaron. Ahora, Canovio no es polifuncional. Canovio tiene que jugar contra la raya. Y genera un montón de cosas contra la raya. Por adentro, pierde efectividad. Y yo creo que haya perdido Canovio por adentro. Efectividad y eficacia. Después lo otro, primer tiempo. Se lesiona uno de los agueros centrales. Lemos. Lemos, ahí está. Se lesiona Lemos. Insólita la lesión, pobre Lemos. Sale jugando del fondo, le toca un compañero y cae redondo. Después vamos a analizar lo que se le diagnostica justamente a Lemos, producto de la lesión. Él tenía en el banco tres agueros centrales. Después él explica por qué no puso a los chicos los sub-20. Yo puedo entender, y está bien, que hay un proceso que me parece correcto. Y lo vamos a escuchar un ratito a Bielsa en la conferencia. A lugar a lo que dice. Pero ante una circunstancia puntual, circunstancial, una situación circunstancial, debí decir... Vos tenés entre otros a Bocelli en el banco de suplentes. ¿Por qué no lo ponés? Porque es justamente en los sub-20. Entonces, ¿qué hizo? El Puma, que estaba jugando lateral, y el Puma mostrándose lateral, que es lo que hace habitualmente en Brasil, lo puso Zagueros central. Y puso a Guillermo Varela de lateral por la derecha. Ese tipo de cosas a mí, la verdad, no me gustan. No creo que estemos para hacer tanto cambio de posiciones, cuando lo que tiene que ver es el rendimiento de los jugadores en sus puestos naturales. Para sacar conclusiones, que según dijo la conferencia, sacó de los dos partidos pensando... Che, ¿a quién puedo echar mano de estos jugadores pensando en las eliminatorias? ¿Me explico? Después lo otro, conclusión rápida, por lo menos personal, y ya lo vamos a compartir con los compañeros, pero nos interesa la opinión de ustedes, ¿eh? Y vamos a hacer algún tipo de encuesta. Punto número uno, punto número uno. Salazar, ni qué hablar. Punto número dos, Araujo. Y de los que nunca se habían puesto la camiseta de la selección, de la selección mayor, yo creo que son las dos conclusiones más claras que uno puede sacar. Está claro que ayer tuvo, creo que un buen partido Piquerés, creo que Facu Torres hace su primer gol oficial con la selección mayor, creo que está bien. Me parece que tuvo minutos interesantes, ni qué hablar que Araujo fue el mejor de la cancha, si tenemos que etiquetar al mejor jugador del partido, el RR Etiquetas. Pero el funcionamiento de Uruguay ante una selección inexistente, futbolísticamente hablando, no fue bueno. Por un momento fue deficitario, sobre todo en el segundo tiempo cuando nos manejaron la pelota. Bueno, esto con relación a la selección, ya se viene la opinión de Daniel León, el hombre de Punto Penal, el hombre de Tianto París, que ayer anduvo por la prueba de sanitario. Ayer se metió en la prueba de sanitario saludando ayer a los amigos. Después Juanito relató el partido, gran, gran, gran relato de Juanito. Seguramente en un ratito quedan colcados a través de Maxi el relato de los goles de Juanito, el comentario del contador del partido ayer en el Estadio Centenario. 15.000 personas vieron a la tribuna. Hay que hacerle un reconocimiento, meterle una medalla, regalarle una camiseta de Uruguay. Hubo un montón de entradas que fueron de obsequio, de regalo. Producto que estaba claro que entre el rival y el frío y que no había nada que festejar, porque se había festejado en el partido anterior el tema de los chicos de la U20 y el campeonato del mundo, no había demasiados elementos que te llevaran a ir al Estadio Centenario. La verdad, sinceramente. Y después lo otro, el reconocimiento a los colegas, los Out of the Big Boys. Out of the Big Boys. Lo digo en joda, que no se enojen, porque se enojan todos. Tienen el enojo muy sensible. Pero quiero hacer reconocimiento, porque en la previa del partido, estaban en un costado del estadio, en la cancha, siete colegas, algunos de ellos amigos, como mi amigo Eduardo Piñón, sentados muertos de frío. Entonces estaban con gabardina, con bufanda, o algunos con gorrito. Pero yo digo, si hay palcos que son extraordinarios y sobraban palcos ayer, ¿por qué no le metieron en un palco para que estuvieran cómodos y estuvieran por lo menos calentitos? Esa cosa que uno no entiende de quién. Está Rive que dirige, a quien hicimos referencia en las últimas horas, a quien dirige a UTV, que también es un medio digital. Digo por las dudas. ¿Qué dice Dani? ¿Cómo le va? Bienvenido, un gusto saludarlo. En un ratito de información sobre el tema Peñarol. Dale. ¿Cómo andas, Pillo? Buen día, un saludo para todas y para todos. Bueno, evidentemente que las conclusiones del partido de ayer no fueron buenas, pero creo que fue más importante la conferencia de Bielsa y algunas cosas que dijo el entrenador de la Celeste de cara a lo que se viene. Evidentemente, como decíamos ayer, que lo próximo será la eliminatoria. Y por ejemplo, un adelanto de que por lo menos prácticamente la mitad de estos 36 citados podrían dar una mano en las eliminatorias y en estos 6 partidos que se vienen y también en el transcurso de los restantes 12 partidos de eliminatoria. Yo creo que hay un par de conclusiones muy importantes y un par de jugadores muy importantes que se ganaron un lugar para estar en el plantel. Después tiene que ganarse un lugar, obviamente, con los futbolistas que están jugando en Elite y en primeros equipos del mundo. Pero yo creo que Rodrigo Salazar fue la gran figura en lo personal, si contamos estos dos partidos. Y en el podio está Maxi Araujo, sin duda. Y el otro que yo voy a poner es Franco Israel, que más allá de que no fue, no le patearon, creo que hizo un buen partido con los pies. Es algo que Marcelo Bielsa necesita y que pretende de su equipo de que el golero precisamente esté jugando con los pies. Y en eso lo hizo bien Franco Israel. Después, algún otro jugador, obviamente, que te podrán dar una mano, que podrán ser citados. Y hay otros que seguramente no los tengan en cuenta, por lo menos en este arranque de eliminatoria. Recordar que se viene Chile y Ecuador a la primera ventana eliminatoria en septiembre. Pero a priori, a los rivales que teníamos, que no son potencias futbolísticas, la verdad, Uruguay quedó en el debe. Voy a destacar una cosa. Del partido de ayer y del partido ante Nicaragua. Destaque tranquilamente, querido León. La cantidad de jugadores que llegan al área rival. Por ejemplo, en el gol de ayer, en el primer gol del partido, no, en el segundo gol. En el segundo. Hay seis jugadores de Uruguay dentro del área. Seis. De hecho, la pelota rebota después de un tiro de Piqueres en el palo derecho. Y le cae a Araujo. Del arco de la Nostradam. Le cae justamente a Araujo, que termina tocando a Araujo. Pero era una jugada que fue por derecha, tiraron el centro atrás, y había seis jugadores dentro del área. Esto es algo que pregona Marcelo Bielsa. De que Uruguay, o que su equipo, llegue con muchos jugadores al área rival. Y en este caso, creo que por ahí, fue lo mejor de Uruguay en estos dos partidos. Tanto ante Nicaragua, que hicimos cuatro goles, como ahora ante Cuba, que hicimos solamente dos y uno de ellos de penal. Pero, reitero, para ser la primera vez, creo que Bielsa sacó conclusiones importantes de cara a lo que va a ser la eliminatoria. Y seguramente, como él dijo en la conferencia, aproximadamente la mitad de los citados o de los convocados para estos dos partidos, estará en la próxima eliminatoria. Una pregunta ya de entrada les quiero hacer. Dígame. Y vamos a escuchar la opinión también de Juanito Guerra. Primero. Destacaste Franco Israel. Ok. Ayer Roger, en el primer tiempo, prácticamente no entra en juego, salvo un pase filtrado en la espalda de los zagueros que Roger termina llegando antes que llegara el rival y el delantero del equipo cubano. Y después, la última del primer tiempo, cuando saca un tiro libre por encima del horizontal. Después, en el corre siguiente, se queda Roger, se queda la defensa. Alguien que salta a cabellar al borde de la área chica, que le derra, si no era gol cantado. Y después, un remate por atrás del cubano, que se fue muy arriba, pero estaba a poco metro del arco. Nadie discute que Roger va a estar. Y cuando entra Santi Mele en segundo tiempo, yo creo que lo hace muy bien. Sí. Porque además, Cuba no llegó en 3-4 situaciones donde conjuró de buena manera a Mele. La pregunta es... Israel, Mele, Roger. No importa el horror. Son los tres arqueros de Uruguay pensando en la futura eliminatoria. Y en función de esto es nuestro arquero histórico, Muslera. Que la da a un costado en este proceso de evolución que seguimos teniendo con la selección nacional, ahora con Bielsa. Muslera está suspendido. Está bien. Estando en condiciones normales. Muslera está suspendido. Muslera sí está suspendido. ¿Cuántos partidos? Son dos partidos. Bien. A partir del tercer partido, Muslera no estará en el de la eliminatoria, no estará en el plantel y se inclinará por Israel, Mele y Roger. Yo creo que con estos tres goleros el arco de Uruguay está bien cubierto. ¿Yo sabe lo que creo? Creo que los históricos cumplieron su ciclo. Y Muslera es uno de los históricos. Entonces, con estos tres arqueros yo creo que está muy bien el arco. Ahora, hay una ventaja. Cuatro partidos. Cuatro partidos tiene Muslera. Olvídate, ya está. Hay una ventaja a favor de Israel sobre Rochette. Y creo que también de Mele sobre Rochette es el trabajo con los pies. Con los pies. Es el juego con los pies. Creo que tanto Israel como Mele son mejores potencialmente con la pelota en los pies. Pero Rochette, debajo de los arcos, la verdad es muy bueno. Y lo otro, que va a ser muy importante de aquí a septiembre, hay que ver si Franco Israelti hace fútbol. Si no tiene fútbol, si no juega, es muy difícil que esté citado o que esté en el plantel como titular. Lo que quiere Bielsa es que Israel tenga fútbol. Y capaz que para eso tendrá que conseguir otro equipo. Y no seguir en el Sporting, donde es titular. Y solo en este 2023 atajó en tres encuentros. Bien, esto con relación al tema arquero, justamente porque Dani hizo referencia a Israel. ¿Qué conclusión saca, querido Juanito? Un gusto saludarlo. De lo que fue sintéticamente, por lo menos en cuanto a su opinión, el partido de ayer, donde, reitero, Uruguay no conformó. Jugamos ante la nada misma, ganamos por dos goles a cero. ¿Cómo te va, Pillo? Buen día para todos. El saludo para la gente que ya nos sigue y nos escucha. Y también nos ve, por supuesto, en las plataformas de Tirando Paredes. A ver, las conclusiones que uno puede sacar, yo creo que son más individuales que a nivel colectivo. Porque Uruguay a nivel colectivo, ayer la verdad quedó en el debe. Entonces confirmarlo de Salazar, o destacarlo, primera vez que se pone la camiseta de la selección. Después la situación de Emiliano Martínez, yo lo quiero agregar, porque Emiliano Martínez me parece que tanto en el primer partido, como en el segundo, cuando termina ingresando, fue de los más destacados de Uruguay. Cuando ingresa Emiliano Martínez en el segundo tiempo, Uruguay mejora. ¿Por qué? Porque libera un poco más a Carvalho en la mitad de la cancha. Uruguay había arrancado solo con Carvalho, y después improvisando a Canovio por adentro. Entonces Emiliano Martínez le devuelve como un equilibrio, tácticamente hablando, ayudando al equipo que no tenía, y eso permitió liberar justamente más a Carvalho en el desarrollo de los juegos. En un momento donde Cuba no se había agarrado la pelota. Exactamente, bueno, así que destacarlo de Emiliano Martínez, un volante más posicional. Después hay que ver qué va a pasar con este futbolista y otros que confirmaron su rendimiento en la mitad de la cancha, porque Uruguay ahí es donde está mejor. Porque a este equipo le falta Ventancur, le falta Valverde, le falta Ugarte, el propio vecino si se quiere. Así que bueno, después destacarlo a Araujo, ayer jugando en su puesto natural por la banda izquierda, un puntero la verdad muy profundo con llegada hasta el fondo, genera el primer penal, convierte el gol, tiene incidencia en los dos goles, es un jugador a tener en cuenta y que tiene mucho fútbol y goles en el Toluca de México. Destacarlo de Piquerés, que ya es una confirmación yo creo, porque Piquerés ya viene jugando en la selección uruguaya, yo creo que junto a Olivera pueden ser perfectamente los laterales de Uruguay, con una proyección ofensiva, la verdad muy importante Piquerés, y ayer con dos tiros en los palos, se le terminó negando el gol, pero también tuvo incidencia en el segundo gol de Uruguay que termina convirtiendo a Araujo. Otra confirmación del primer partido creo que es Pellistri, hasta te diría, creo que Pellistri puede ser titular en el primer partido ante Chile, si no va a Valverde por la punta derecha, no hay otra opción, creo que es Pellistri que va a jugar de puntero por esa banda, y después las otras situaciones de los arqueros, de los tres arqueros que vimos, porque Randall no tuvo minutos, el que tuvo más actuación, el que tuvo más acción para poder atajar y mostrar su nivel, ayer fue Mele, que ingresa, le patean tres veces al arco, algo que quizás preocupa, porque la verdad, por ejemplo contra Chile, Cuba no pateó al arco, bueno, no pasó la mitad de la cancha, no pateó al arco, cero remate en todo el partido, Cuba cuando Chile lo venció hace pocos días por tres goles a cero. Bien, ayer patea cuatro veces al arco el equipo cubano, y bueno, Mele responde bien, sobre todo, hay un tiro muy potente cuando apenas arrancó Mele, quizás podía estar en desatención o totalmente en otra cosa, primer tiro, apenas ingresó el arquero en el segundo tiempo y responde de gran manera, entonces, a tomar en cuenta de los arqueros, en cuanto a la pregunta que tú hiciste, son tres arqueros importantes, creo que perfectamente pueden representar a Uruguay ya de inicio en la eliminatoria, a mí me dejó duda la convocatoria que no esté de Ruba Verrena, es un gusto personal, pero hay un tema estadístico, y creo que si un arquero tiene los porcentajes y los números que tiene de Ruba Verrena jugando en el Aroca de Portugal, quizás puede ser tenido en cuenta, ahora, de los tres que están, estoy conforme con el rendimiento, no puedo hablar mucho tampoco por la magnitud de los rivales y porque más adelante le van a patear otro tipo de futbolistas, pero la verdad, en el arco Uruguay ahí tiene tres opciones bastante importantes. Bien, en el segundo tiempo cuando yo le contaba lo de Emiliano Martínez, Uruguay volvió al sistema que comenzó jugando con Nicaragua y que le dio yo creo un resultado interesante, estamos hablando del 4-2-3-1, Uruguay no salió 4-2-3-1 en el partido, cuando entra el segundo tiempo Emiliano Martínez vuelve al 4-2-3-1 y el equipo mejora sustancialmente, le dio ese equilibrio a Emiliano Martínez, yo creo que Emiliano Martínez también puede ser otro a tomar en cuenta en consideración de las buenas conclusiones que puede haber sacado el técnico de la selección, más allá que el técnico de la conferencia, por lo que dice Dani, lo escucharon un ratito, habla más o menos de un grupo de la mitad de jugadores que puede echar mano en algún momento de la eliminatoria, tampoco dijo que iban a ser titulares, pero cuando estamos hablando por ejemplo de Salazar y estamos hablando también de Araujo, yo creo que Emiliano Martínez el primer partido y el rato que entró ayer como dijo Juanito, hizo los méritos necesarios para ser considerado definitivamente en un plantel principal de 20 y pico, 30 jugadores, pensando obviamente en los próximos que se vienen, lo que está claro lo que está claro que hasta septiembre que arranque la eliminatoria, el primer partido con Chile, Uruguay no va a tener actividad, y los va a agarrar Bielsa tres días antes de lo que va a ser justamente el partido con Chile, con lo cual no va a tener muchos entrenamientos. Totalmente, totalmente. Altyazı M.K.